Bueno, sí, el día de ayer en horas de la mañana se pudo hacer una aeroevacuación con un seguimiento de un tripulante de este buque pesquero que venía ya con una dolencia durante la madrugada, ¿sí? Y se decidió afectar la aeronave que se encuentra en Comodoro Rivavia, que era la más cercana. Hizo logística en el aeropuerto de Trelew, se dirigió al buque pesquero, se trabajó en el izado de la persona que venía con el inconveniente de salud y una vez arribado al aeropuerto, la ambulancia del hospital de Trelew hizo el traslado hacia el hospital y ahí se le hicieron los estudios. Bueno, la persona tenía, acorde lo manifestado por el capitán, hemorragia gástrica y en base a los síntomas y ir determinando la gravedad y el tipo de emergencia se determinó que era conveniente la aeroevacuación para que sea analizado el caso de él en un sanatorio. Bueno, el tripulante es de Madryn y el buque, bueno, estaba afectado en zona de pesca. Andrés Álvarez es el buque. Hay una cuestión médica que este año hemos tenido bastantes casos pero no, digamos, todos los años está previsto hacer este tipo de intervenciones pero bueno, este año en particular fueron varias las condiciones médicas que a criterio de evaluación de los facultativos, ellos son los que determinan si amerita o no la aeroevacuación. En este caso en particular una persona joven, 28 años, pero bueno, dadas las condiciones y el diagnóstico que tenía previsto con lo que iba determinando los médicos, era necesario hacer la aeroevacuación. El helicóptero desde el aeropuerto de Trelew hasta el barco tarda alrededor, en esta distancia que tenía, más o menos 40 minutos. Y la maniobra de extracción de la persona del barco son entre 10 y 15 minutos como máximo.